El peor error que puedes cometer es ignorar la pesadez en la cabeza. La pesadez en la cabeza no suele ser algo que se tome a la ligera, a veces es una señal de algo más grave. Hola, te damos la bienvenida a este tu canal informativo, donde podrás encontrar información sobre temas de salud, consejos de belleza y bienestar en general. Acompáñanos en esta ocasión a descubrir en los próximos minutos, las 8 principales causas que pueden estar detrás de la sensación de pesadez en la cabeza. Bien, veamos cuáles pueden ser las causas que estén detrás de la sensación de pesadez en la cabeza. Número 1. Pesadez en la cabeza originado por el estrés y la ansiedad. Una de las causas más frecuentes de la pesadez en la cabeza es el estrés y la ansiedad acumulada. El estrés es la reacción del cuerpo a una amenaza y por lo tanto la ansiedad es la reacción del cuerpo al estrés. Cuando nos encontramos bajo presión, nuestro cuerpo libera hormonas que pueden afectar la circulación sanguínea en la cabeza, causando esa sensación de pesadez. Número 2. Sensación de tener la cabeza pesada originado por las migrañas. Las migrañas son otro motivo común del malestar de pesadez en la cabeza. Se caracterizan por un dolor pulsante en un lado de la cabeza y pueden estar acompañados de náuseas y sensibilidad a la luz y al sonido. Una migraña es causada por una actividad cerebral anormal, el cual se puede desencadenar por muchos factores. Sin embargo, la cadena exacta de hechos sigue sin aclararse. La mayoría de los expertos médicos cree que el ataque comienza en el cerebro e involucra a las vías nerviosas. Número 3. Pesadez en la cabeza originado por la sinusitis. La sinusitis es una inflamación que ocurre en los senos paranasales de la cara, los cuales se ubican alrededor de la nariz y de los ojos y en la región del cráneo. Estos senos de la cara están compuestos por aire y tienen la función de calentar el aire inspirado, disminuir el peso del cráneo y proyectar la voz. Sin embargo, cuando se inflaman debido a infecciones o alergias, acumulan secreciones. La acumulación de secreciones en estas áreas ocasiona el surgimiento de una sensación de pesadez en la cabeza y otros síntomas como nariz congestionada, secreción amarilla o verdosa, tos, ardor en los ojos e incluso fiebre. Número 4. Pesadez en la cabeza originado por la fatiga ocular. La fatiga ocular es una afección frecuente que se produce cuando los ojos se cansan debido al uso intenso de la vista, como por ejemplo pasar mucho tiempo frente a pantallas o realizar actividades que requieren una concentración visual intensa, como leer durante largos periodos, esto puede provocar tensión ocular, lo que a su vez en ocasiones se traduce en una sensación de pesadez en la cabeza. Número 5. Sensación de tener la cabeza pesada causado por la baja presión. La presión baja, también conocida como hipotensión, es una situación que ocurre cuando la presión arterial presenta niveles bajos debido a la reducción del flujo sanguíneo en el corazón. Los síntomas de tener la presión baja pueden ser sensación de pesadez en la cabeza, visión borrosa, mareos y náuseas, los cuales ocurren gracias a la disminución de la cantidad de oxígeno en el cerebro. Número 6. Pesadez en la cabeza originado por la hipoglucemia. La hipoglucemia se caracteriza por la disminución de niveles de azúcar en la sangre, generalmente por debajo de los 70 miligramos de azúcar por decilitro. Esta condición se determina a través de un examen de glucemia capilar. La hipoglucemia provoca síntomas como mareos, náuseas, somnolencia, visión borrosa, sudoración fría, pesadez en la cabeza y en situaciones graves puede ocasionar desmayo y pérdida de conocimiento. Número 7. Pesadez en la cabeza causado por la tensión muscular. La tensión muscular se refiere a un proceso de entumecimiento y rigidez en los músculos que se presenta debido a contracciones recurrentes a nivel muscular, afectando por lo regular el cuello, los hombros y la espalda. También puede irradiar hacia la cabeza, generando la incómoda sensación de sentir pesadez en la cabeza. Número 8. Sensación de tener la cabeza pesada causado por el uso de algunos medicamentos. El uso de ciertos tipos de medicamentos pueden ocasionar el surgimiento de pesadez en la cabeza y mareos, como por ejemplo los antidepresivos, los ansiolíticos y los calmantes. Generalmente los medicamentos usados para tratar la depresión causan pesadez en la cabeza al inicio del tratamiento. Sin embargo, con el pasar del tiempo este síntoma desaparece debido a que el cuerpo se acostumbra. Por esta razón es importante no abandonar el tratamiento en los primeros días. ¿Cuándo se debe acudir al médico por la presencia de pesadez en la cabeza? Si bien en la mayoría de los casos la pesadez en la cabeza es benigna y se puede aliviar con cambios en el estilo de vida, también es esencial estar atento a señales que pueden indicar problemas más graves, que nos deben hacer acudir inmediatamente al doctor. Veamos cuáles son. Número 1. Dolor de cabeza severo y repentino Número 2. Pérdida del equilibrio o problemas de coordinación Número 3. Adormecimiento de uno de los lados del cuerpo Número 4. Cambios en la visión Número 5. Dificultad para hablar o entender el lenguaje Número 6. Fiebre alta y rigidez en el cuello Número 7. Convulsiones Número 8. Coloración morada en la punta de los dedos Número 9. Rostro asimétrico Si experimentas algunos de estos síntomas, te recomendamos que acudas a un profesional de la salud para una evaluación más exhaustiva. Bien, una vez visto las causas y síntomas que nos deben hacer acudir inmediatamente al médico en caso de que sintamos pesadez en la cabeza, veamos algunos consejos que se pueden emplear para evitarlo. Número 1. Descanso y relajación Si identificas que el estrés es la causa principal, es importante dedicar tiempo a actividades relajantes como yoga, meditación o simplemente descansar en un ambiente tranquilo. Número 2. Ejercicio físico La actividad física regular puede ayudar a liberar endorfinas y reducir la tensión, lo que puede aliviar la pesadez en la cabeza. Número 3. Buena higiene del sueño Asegúrate de dormir lo suficiente y mantener un horario de sueño regular para mejorar la calidad del descanso. Número 4. Pausas durante el uso de pantallas Si trabajas o estudias frente a una computadora, asegúrate de hacer pausas cada cierto tiempo para descansar la vista. Número 5. Masajes y estiramientos Un masaje en el cuello y hombros puede ayudar a reducir la tensión muscular, aliviando la sensación de pesadez en la cabeza. Número 6. Control en los medicamentos Es bueno que si consumes medicamentos para la diabetes o medicamentos ansiolíticos, consultes con tu doctor de cabecera en caso de que creas que la pesadez en tu cabeza sea originada por estos medicamentos. Bien, esta era la información que queríamos compartir contigo. En la descripción podrás encontrar los enlaces hacia nuestras redes sociales. Si te gustó el video, por favor compártelo, regálanos un me gusta o cuéntanoslo en los comentarios. Por otra parte, si estás viendo esto en Facebook, dale like a la página y comparte. Recuerda que este es un video meramente informativo y que no tenemos la facultad de sustituir la opinión de ningún profesional de la salud. Por último, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ser el primero o la primera en enterarte de todos nuestros videos. Hasta la próxima.